Bueno, el lunes comenzó el juicio por el caso de Almazzo, está Canal 12 cubriendo obviamente, nosotros hicimos una reseña, pero finalmente habló Macarrón, el doctor Macarrón, ayer, el principal, el apuntado por el fiscal como el principal sospechoso autor intelectual del hecho. Esa es la figura, autor intelectual. El doctor Macarrón dijo algunas frases impactantes, ayer que generaron inclusive hasta su propio quiebre, más el de sus hijos. Fíjense las frases del viudo. Primero, niego totalmente la imputación que ha realizado el fiscal, que es un mentiroso total. Ahí lo tiene, el fiscal es el que está... El fiscal aquí. Pizarro. Seguimos. No me siento bien. Escuchen las frases, obviamente hemos sacado, extractado algunas de las frases de Macarrón. No me siento bien. Son muchos años de calvario. 15 años que no se terminan más. Yo me quise someter a esto para que se terminaran tantas mentiras que se habían dicho. Soy un hombre de bien. Mi familia es una familia de bien. Seguimos. Si no me suicidé, es por mis hijos. Si no me suicidé, es por mis hijos, dijo Macarrón. Frase que sorprendió hasta los propios hijos. Hasta los hijos, se quebraron los hijos ahí. No sé si hay otra... Una más. Escuchen. Siempre luché por la vida. Tengo 40 años de médico. Y ahora hace 3 años que tengo un temblor esencial por todo el estrés que estoy pasando por esta situación. Ese temblor esencial es un temblor permanente que tiene, generado por el estrés que no le permite trabajar como cirujano. Dice, ahora no puedo operar solo. Estos años de calvario que hemos tenido con mi familia me han destruido. Dijo Macarrón, que fue el único que declaró. Hay un datito que me llamó mucho la atención. No encuentran testigos. ¿Quién es el que ha jugado un papel esencial para que no haya testigos o que haya que buscarlo muy profundamente? El tiempo. Exacto. El tiempo. Se han ido muriendo los testigos. Se han ido muriendo. Personas que tenían 75, 80 años, que eran testigos directos del caso. Algunos están enfermos, que no pueden ser trasladados, con enfermedades severas, graves. Otros han fallecido. Otros eran policías y los han trasladado, no los encuentran. El tiempo. El tiempo que se demora para hacer un juicio en la Argentina. Este no se sabe si se demora o fue demorado. La verdad que no sabemos. Bueno, está allí en Río Cuarto Freddy Bustos trabajando con las cámaras de nuestro canal. Freddy, buen día. ¿Cómo estás? Adelante.